Y no siempre pasa, pero esta vez sí, la justicia ha privilegiado la necesidad y la prioridad de esta chiquita de permanecer con los padres. Para ella los papás son los que la criaron, los que siempre la quisieron, la que le dieron todo su cariño, y lamentablemente esos papás adolescentes que no estaban preparados para hacerse cargo de ella, se perdieron la oportunidad maravillosa, muy a pesar de ellos también, de ser padres y poder estar con ella. Realmente impresionante, ¿no? Estas imágenes. Enseguida en Telenueve, en vivo, conferencia de prensa de Guillermo Cañas, el regreso muy pronto a la palabra de Cañas, aquí en Telenueve. Quédese enseguida, vamos a escuchar, cambiamos de tema ahora, esta vez no es Papá Noel, no es alguien que se disfraza de referi para perseguir a aquellos que no pagan los impuestos. Aunque quienes crean que el excéntrico Santiago Montoya había agotado ya todos sus recursos para perseguir a los morosos, estaban equivocados. Esta vez, el recaudador bonaerense sorprendió colocando carteles de advertencia dentro de los baños de conocidos centros comerciales. Sí, de algo se ha hablado mucho y que ha generado muchísima polémica, es el tema de las papeleras que se están instalando allí en la localidad de Raiventos, en Uruguay, y sobre todo de la fábrica de pasta de celulosa, cuyos capitales son fineses, de Finlandia, ¿no? De la empresa Bodnia. ¿Qué decisión ha tomado Telenue? Hemos viajado allí a Finlandia para ver cómo funciona la fábrica de pasta de celulosa y cómo funciona esta empresa allá. Y ese viaje lo ha realizado Mercedes Andrés Clipa. Y de allí llegó Andrés hace pocas horas y nos va a contar, bueno, cuáles son las impresiones que nos ha traído. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Sí, como decía, llegamos ayer, fuimos con las cámaras de Telenueve a cargo de Gastón Reyes, fue el único canal de televisión que consiguió ingresar. Y como decías, Claudio, recién, todo el mundo está hablando de las papeleras y algunos hablan sin conocerlo. Bueno, a partir de hoy ustedes van a ir conociendo cómo son realmente. Estuvimos ahí, las vimos, olimos, observamos, estuvimos en el corazón mismo de las papeleras, de las cuestionadas papeleras, contaminan, no contaminan, ¿podrán reproducir en Uruguay lo que hacen en Finlandia? Bueno, todo eso, todo eso se lo vamos a contar a partir de este momento. Bien, vamos a empezar a desarrollar las imágenes, Andrés, que trajiste. Bárbaro, estamos procesando muchísimo material, ¿eh? Muy bien. Pausa. ¿Todo bien? Volvemos enseguida. Ya volvemos. Lo cubre el seguro, lo cubre el consorcio. Pero, ¿a quién hay que recurrir? ¿Y cuáles son los pasos que hay que seguir para tener todo en regla? Para mañana miércoles, una mínima de 7 y una máxima de 16, parcialmente nublada. El jueves 18 de máxima, 11 de mínima. El viernes se nubla peor, ¿eh? El viernes una mínima de 14 y una máxima de 18, totalmente nublado, pero puede salir el sol, ¿eh? Y mejora un poquito el fin de semana. El sábado, un poco de sol asomando, 19 de máxima, 15 de mínima. ¿Y el domingo? El domingo 13 de mínima, 19 de máxima, cielo parcialmente nublado. Bueno, bastante bien dentro de todo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y que tengan la mejor de las noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!